Excelente día, no confundas la libertad con el libertinaje, vive en la vida cada día, sin afanes, pero precisando el futuro, sin perder el presente. Si asumes riesgos en la vida, debes tener claro que pueden haber consecuencias. Dios llene tu vida de su gracia, de su poder, de su amor, para que tengas un día exitoso.